¿Me bajó de la montura? ¿Pero qué es esto? ¡Pero bueno! ¡No me ha dado de ver! ¡Van llegando! ¡He nacido! ¿Pero quién es? ¡Alto Geo, nivel 50! Así nacen los bebés. ¡Hola, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Hola, fumada que llevo! ¡Hola, sus! ¡Lo que he chupado de las flores! Yo también. Hola, soy nuevo, pero no nuevo de nacer. Nuevo en el mercado. ¿Cómo están? ¡Qué subidón tengo! ¡Llevo! Yo también lo veo, Vegetta. Yo también lo veo, pero no voy fumando. ¡No!